¿Qué ha habido de raza? Yo soy Rodrigo. Yo soy Mike. Y esto es... Emparrillados. El día de hoy nos aventaremos un rival a las brasas... Acompañado o no? Acompañado de una salsita mamalona. Nos fuimos al Marketplace de HIV por un rival orgánico de 2 pulgadas. Lo sazonamos con sal de grano por los dos lados y prendemos lumbar. Llevamos nuestro ribay directamente a la brasa por alrededor de 6 minutos por lado para darle un término medio. Dejamos reposar el corte por alrededor de 5 minutos y nos armamos una salsita directo en la brasa. Con cebolla de rabo, chile serrano y tomate cherry. La martajamos un poco. Incorporamos un poco de limón meyer. Sal, ajo en polvo y un poco de pimienta. Y pasamos a presentar nuestro platillo. Bueno, ahora está el producto terminado, esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, si les gustó el video darle like, compártelo y suscríbete al canal para que esto es una comunidad grande. ¡Esto es parriados! Nos vemos a la próxima. ¿Qué onda? ¿Le damos bachín? ¿Va o qué? ¿Hasta la parto o qué? ¿Qué está haciendo conmigo? No, para Miguel. ¡Mmm! 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 ¡Ah, qué delicioso! ¡Qué delicioso!